Hola, sí, ¿cómo estás? Escuchame, mañana, domingo, a las 2 de la tarde, juegan Boca-River No me quiero desconcentrar mucho Si quieren apostar, tienen ganas de apostar un poquito Háganlo en la página mía de confianza, WANXBET Siempre con plata que les sobre, por favor, jugador responsable Y pongan el código TEICO Pero no TEICO así, TEICO con dos O, ¿ok? Tienen un bolo de 14.300 pesos ¡Suerte! En este es el AMAXWIN Acordate mi nombre Ah, ahí está, ahí está, mirá Mirá, ya está mostrando un poco Está mostrando un poquito Dale, vamos Dale, vamos Muy buenas muchachos, ¿cómo les va? Hoy tenemos la serie de comprando 50 bonus en Hoy le toca a la maravillosa Fruit Party Muy buena máquina, máquina que me gusta mucho Tengo ilusión con una MAXWIN No sé por qué No sé por qué tengo una ilusión con una MAXWIN Así que vamos a ver cómo nos va en 50 bonus en la Fruit Party Hoy para arrancar tenemos 66.000 pesos Tenemos un poco menos de plata Estoy grabando videos, estuvimos streameando Tenemos esta plata de inicio Así que vamos a ver si terminamos Profit Si terminamos abajo, si terminamos igual Vamos a ver cómo sale Vamos con el primer bonus Vamos con Frutte Tiene que crear muchos multis Tiene que hacer un tumble grande con multis Muchas frutillas, manzanas verdes La manzana verde está buena Pagan bastante Si tienen ideas en los comentarios Si les gustaría ver alguna máquina en específico Pónganla Che, me gustaría que le compre 50 bonus a No sé, cualquiera Líganmela, pónganla en los comentarios Y vamos a estar leyéndolo para hacer los videos Está bastante muerto este bonus, la verdad Parece que va a matar Dicho y hecho, mató 151 pesos Empezamos de la peor forma ¿Cómo va a pagar así el primer bonus? Posta Tienes ganas de pagar vos, eh Vos tenés ganas de pagar Vos tenés ganas de pagar Por el amor de Dios ¡Vamos! ¡Vamos! Máximo multiplicador en frutillas Hermoso Hermoso Segundo bonus ¡Ay, amigo! Multi-Airo, una locura ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo, sí! ¡Ay, 9000 pesos! ¡Hermoso! ¿Qué pasa? A ver, pero mantuvieron todos Cuando termina, le compré un monedio de 10K ¡Ay, qué bien! Bien, bien, devolvió Era un multi más ¡Ay, no, bien! Este ya lo aburó ¡Multi, multi, multi, multi! ¡Ay, cabón! Nunca te dio tarado ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¿Dónde me quieren? ¡Dos! ¡Dale, nena! ¡Dale, nena! Equivocate una vez Equivocate una vez Equivocate una vez ¡Tirame una max! ¡Dale! Mirá vos, ¿estrellas? ¿Estrellas? Una estrella Otra naranja Mirá vos ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ay! ¡Dame un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Te pido! ¡Bien, bien! ¡Te pido un poquito más! ¡Te pido un poquito más! A little bit more Bueno, bueno Buen bonus Buen bonus Buen bonus Acuérdate de mi nombre Tranquilo, tranquilo Que la está fabricando La está cargando ahí Ahí la suelta, ahí la suelta Ahí la suelta, ¿eh? Ahí viene, ahí viene Mirá, mirá En estas tiendas, dale Vamos Ahí está Ahí está, ahí está Mirá Mirá, ya está mostrando un poco Está mostrando un poquito Dale, vamos Dale, vamos ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡No seas pilotuda! ¡Tira, tira! ¡Tira cosas! ¡Tira cosas! ¡Multi! 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 ¡No, amigo! Me caguí todo, amigo Pensé que era No, pensé que se descontrolaba Vos unos 26 Estamos rápidos Estamos rápidos Estamos rápidos ¡Ajá! ¡No! ¡Multi! ¡Multi! ¿Qué te cuesta tirar multi? ¿Qué te cuesta tirar multi? ¡Multi! 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 Bien, pero qué sé yo Estoy rebajado ¡Ay, Dios mío! Bueno, bueno Buen hit Buen hit Era con Un multi más Bien, 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 bien Profit Volvemos al profit Por los 27 No, basta, basta, basta Me tirás la maxuina o me la tirás, flaco O me la tirás o me la tirás No, esta asesina 24 pesos ¿Me vas a pagar? ¡Ay! ¡24 pesos, amigo! ¡33! Mira que pago un juego así Mira, sos un cagón Cagón de mierda Nada, nada Nada, nada Profit de 500 pesos ¡Bonus 37! ¡Pagame! No mueras No me hagas 9 de spin No mueras Es el único que te voy a pedir Bien 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 ¿Qué puedes hacer? ¡Seguí, sí, sí! ¡Seguí! Mil pesitos profit Mil pesitos profit 48 48 A ver, 48 Vos Tienes buen nombre ¿Tienes nombre de Max Wynn, vos? ¿Será? ¿Tienes nombre de Max Wynn? ¿Será? Veremos Como que Pifíe con tu nombre, ¿no? ¡Hija de puta! Últimos dos bonus Gente Últimos dos bonus Y vamos por el de 10k Menos 49 Te juro que no quiero que paguen, boludo Estos dos Porque se guarde toda la suerte por último Sí, sí, sí Por Dios Deposito también fe ahí, boludo 49 O sea O que pague una Max Wynn O que no pague Último bonus de la sesión Totalmente en pérdidas Estamos O puede salvar o este bonus o el del 10k ¿Qué pienso yo? Que hay ninguno Veremos Si terminamos el video con 30k O con 100 A ver Lindos 80 pesos Que pagó Uvas con multi 32 pesitos Perfecto Ahí tenemos unos 200 pesos más Genial Buenísimo Ahí tenemos unos 32 otra vez En este último bonus De la máquina Que menos me pagó en mi vida Sí, como venía Sin dejar lugar a dudas Últimos dos tiros Este último bonus de 2.000 pesos La peor sesión De la que presenciamos Aplausos 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 Para la Fruit Party Ahora vamos con el bonus Bonus Con el bono bonus De 10.000 Ese me suelde No quiero perder Vamos Fruit Party Es ahora Es ahora Es ahora Es ahora Fruit Party Tranquila Empezá a soltar ahí Tírame más multi Querida Tírame más multi Tienes 10 manzanas Dien manzanas Tenías Qué mal te veo Qué mal te veo Qué mal te ves Te adelanto No me importa Quien sea él déjame usted si ha hecho algo travieso alguna vez hasta acá el video de 50 bonus en Freud Party, espero les haya gustado a mí no me gustó para nada nos fuimos 30 lucas abajo pero bueno el casino es así, ya saben solo puesten con plata que saben que van a perder así que nada loco me gusta, comenten digame que máquina les gustaría ver y nos vemos en el próximo video, hasta luego